¡Hola! Estamos en el mundo de Sharon y sus amigos. El día de hoy tenemos secciones súper divertidísimas, ¿verdad Fernanda? Así es Sharon, y aprende a maquillar en la sección de Sharon Tips y en manualidades aprenderemos a hacer botellas de regalo. Recuerda agregarnos en Facebook Mundo de Sharon y en Twitter a la Mundo de Sharon. No te pierdas lo fabuloso, son las copas y la sección de espectáculos. Este es el Mundo de Sharon y sus amigos. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué es mi función favorita sobre el mundo? ¿Cuál es? ¡Malidades! El día de hoy vamos a hacer unas botellas decoradas, Fernanda. Para regalar. Para regalar a tu maestra, a tus amigas, a hacer un intercambio. Ya venimos los intercambios y ve preparando tus botellitas para regalar. También las puedes regalar en el día de San Valentín, en cualquier ocasión especial. Claro que sí. Lo que vamos a necesitar, ¿qué es? Son dulces, tijeras, adornos de fumi, listones y botellas de vidrio. Lo primero que vas a hacer es conseguir este material. Los puedes conseguir unos en la dulcería, otros en la papelería. O en el mercado. O en el mercado. Vamos a conseguir una botella de vidrio, la vamos a lavar muy bien. Y nos vamos a lavar nuestras manos, porque es muy importante tener limpias nuestras manos para hacer cualquier cosa de este tipo. También puedes conseguir un emburra. O unos cuantos. Sí. Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestras botellas. Mira, tú llenas esta y yo lleno esta. Estas botellas también se pueden rellenar de gomita, de dulces, de chocolates. De, como arenas, de colores. De todo lo que se te ocurra. Vamos a empezar a llenar nuestras botellas. Con un embudo, con las manos, con lo que sea. Y protégete contra el mar. Y regalate labia láctea. En un plato de cereal. Vamos a hacer un listón de muestros dulces. Y vamos a seguir con nuestro moño. Vamos a pasar con nuestro muestros. Vamos a conseguir listones. De los colores. De colores que tú quieras. De de muchos. Ahí. Tú puedes coger de los colores que tú quieras. Vamos a agarrar y vamos a hacer un moño. Que previamente aquí ya tenemos para amar rápido. Es un moño cualquiera. Se une. Y lo que vamos a hacer es colocarlo. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a dar de aquí? Ya se agarró un trozo de gestón. Otro trozo de gestón. Y lo que vamos a hacer es amarrarlo. ¿No? 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 Y vamos ahorita a cortar el exceso. Pero eso va. No, 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 no. Bueno, ahorita lo corto porque todavía falta decorarlo tantito. Vamos a hacer este moño para que se vea así como que más vistoso. Y también vamos a agarrar nuestras figuras de Pumis. Son figuras así súper básicas. Son corazoncitos. Estrellas. De lo que se te ocurra ponerle. Yo le voy a poner un corazoncito porque a mí tú lees son de corazón. Vamos a agarrar nuestro resistor o un silicón. Una pistola de silicón como si te hacía algo más fácil. Yo le voy a poner resistor. Y lo vamos a pegar en unos lugares donde tú quieras. ¿Puedes poner también una dedicatoria o algo? Una dedicatoria, algo de amor. De lo que es la amistad. De lo que se te ocurra. Es un regalo muy bonito y súper barato que puedes hacer en cualquier temporada del año para regalárselos a tu sanguí. Y así es, más o menos. Y también conseguí un corcho o algo así para tapar tu botella. Sí, eso lo venden en la papelería. Eso ya al final consigues tu corcho, lo tapas. Y así es como nos queda nuestra botella. También puedes combinar los dulces. Por ejemplo, aquí utilizamos de tres diferentes dulces. Acá utilizamos puras lunetas. Acá puros corazones. Si lo hiciste, toma una foto y sube el ángulo del mundo de Charon. Y esto fue todo por la sección de manualidades. Continuamos. El niño que le tenía miedo a la oscuridad. Se cuenta de un niño llamado Ignacio. Sus amigos y familiares le decían Nachito. Desde los inicios de su vida, tuvo un miedo extremo hacia la oscuridad. Era tal ese miedo que si no había luz en el lugar donde dormía, lloraba y gritaba. Así fue hasta la edad de cinco años, cuando falleció. Dado que a su niñera olvidó encender las cuatro luces que se encontraron en las esquinas de su habitación. Fue sepultado en el panteón de Belén. Sin embargo, las dificultades siguieron. Ya que el velador cada mañana veía el ataúd del niño fuera de su tumba. Por lo que debía introducirlo de nuevo en su lugar cada mañana. También se cuenta que veía fantasmas en la puerta del camposanto. Tratando de llegar a la luz de la calle. Ante esto, sus padres decidieron modificar la tumba. Haciendo un ataúd de piedra que estuviera en el exterior con cuatro antorchas alrededor de él. Allí fue puesto el cuerpo del niño y desde ese momento todo ha regresado a la normalidad. Hoy en día, se le pueden dejar ofrendas como dulces o juguetes. Tal vez para que el niño siga descansando con tranquilidad. Y pueda jugar cuando su espíritu salga de noche. Te vayas a despegar, te divertirás, porque estás a punto de entrar. Crown Fiesta. Nuestras instalaciones cuentan con capacidad de 150 hasta 350 personas. Contamos con una cómoda recepción para sus invitados. Un estrado para grandes grupos, camerino para artistas, aire acondicionado, barra de lujo, cocina industrial. Con más de 50 platillos a elegir y pista de baile. Nos ubicamos en Calza de Independencia Norte 4465. Y recuerde, ¿para qué darse un lujo si en Crown Fiesta puede darse todos? Aries, hoy es un día genial para ti. Tu número de la suerte es el 17 y tu piedra es el diamante. Tauro, la tarea que tienes toda esta semana es sonreírle a todas las personas. Tu número de la suerte es el 5 y tu piedra es la esmeralda. Géminis, esta semana tendrás una sorpresa y aumentarán tus vibraciones positivas con el color azul. Tu número de la suerte es el 15 y tu piedra es el agata. Cáncer, amaneciste de súper buenas y con la suerte al máximo. Tu número de la suerte es el 10 y tu piedra es la perla. Loterías Camacho Muchos otros juegos de mesa que lo llenarán de mucha alegría familiar. Contáctanos en los teléfonos 3618 1075 y 3617 9108. Y recuerda, en tus reuniones familiares juega Loterías Camacho. Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Voy a gritar que estamos en la sección de espectáculos Con el Junior de la banda ¿Qué onda Junior? ¿Cómo estás? Hola Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para todo tu público que nos sigue por este campo. ¿Qué nos cuenta Junior? ¿Qué está pasando en el espectáculo en este momento? Te cuento que Jenny Rivera tuvo un gran problema este miércoles pasado En la entrega de los premios de la radio Al salir por el estacionamiento se encuentra con el novio de su hija Y tuvo un gran problema con él Se hicieron de palabras en frente de los medios Y fue un gran problema Todo se filmó, la gente se dio cuenta Y pues Jenny, de mal en peor Le mandamos un saludito, ojalá siga adelante y le eche muchas ganas Y pueda con todas las broncas que tiene pues ahí en su vida personal Pues qué mala onda por la diva de la banda Esperemos que todo vaya mejor con su hija y con el novio de la hija, ¿no? Y pues le mandamos un beso tototote ¿Qué más nos cuenta Junior? ¿Qué te cuento Sharon? Talía saca su lado humilde Y se va a ayudar a las personas necesitadas por el huracán Sandy en la ciudad de Nueva York Va y hace labor, regala cobijas Y está con todas las personas ahí al pendiente Por eso Talía es una gran estrella Y ahí lo demuestra Pues hay un tache a los meteorólogos Porque eso de ponerle nombres tan bonitos a los huracanes No expresan el peligro que puedan causar Pónganle nombres que expresen el peligro que pueden causar esos huracanes Como, no sé, el monstruo como de galletas No sé, Barney No sé, un nombre feo Así como el de Junior de la banda Para que la gente sepa Que va a causar un peligro muy fuerte ¿Verdad Junior? ¿Y qué más nos cuentas? Sharon El nombre de Junior de la banda también sería un nombre muy bonito para un huracán ¿Todavía Barney? Pues sí, sí me asusto Sharon, te cuento que Lucero Está enamoradísima de la vida Se declara enamorada Está muy feliz Se ve radiante Es la primera vez que Lucero se declara enamorada Después de la ruptura con Manuel Mijares Ella está muy feliz Está a gusto No sabemos quién sea su nuevo amor Su galán Pero pues Lo siento por él Porque Lucero siempre será La novia de todo América Pues esperemos que el novio de Lucero No sea celoso Porque si no se va a tener que aguantar Y esto fue todo por la sección de espectáculos Muchas gracias Junior Nos vemos la próxima semana Estamos en la cuestión de Medio Ambiente El día de hoy ¿Qué vamos a hacer Fernanda? Hoy te daremos algunos tips para reducir la contaminación Antes de comprar cualquier producto Pregúntate si realmente lo necesitas Cualquier consumo innecesario Es realmente en contra de la ecología Sé crítico con la publicidad No creas todo lo que te venden Analiza si realmente lo necesitas Y si no, no lo compres Antes de tirar cualquier cosa a la basura Pienta si se puede reciclar o reutilizar O si lo puedes reparar O si le sirve a una persona Evita los envases de bebida Vale más el envase que el contenido Y apenas se puede reutilizar La energía que producen las pilas Es de 600 veces más cara que la de la red Si te hace imposible usar pilas No tires las usadas a la basura Procura que sean recargables Desconecta los aparatos electrónicos Que no estén en funcionamiento Porque recuerda que hay aparatos Como los televisores Que utilizan más de un 33% de energía Esos fueron algunos tips Que puedes utilizar en tu casa Pero ya terminamos la sección De medio ambiente Y si tienes algunos otros tips Públicalos en el Facebook El Mundo de Sharon Y síguenos en contra En la red del Mundo de Sharon Continuamos Las monedas Se dice de un señor que residía en la ciudad Y tuvo que partir a la costa Para arreglar asuntos de negocios Con sus terrenos Partió en la tarde Pero no llegó a su destino Pues fue asesinado en una emboscada Se dice que murió antes de anochecer Sin embargo En la noche cuando su familia Se encontraba dormida Su hija mayor le vio llegar Al verlo Él le dio órdenes De seguirlo en silencio La llevó al escritorio De donde sacó Un compartimiento Con monedas de oro Dejó instrucciones Y rato después Partió a un viaje largo Según lo que la anima Contó a su hija Al día siguiente La terrible noticia Llegó a oídos de la familia La muchacha Platicó lo que había pasado Con su padre La noche anterior Aunque aquella noche Que fue asesinado Logró defenderse Y matar a algunos culpables Durante la emboscada Quieres jovenar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo he visto No funciona así Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corré más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías Ese defecto Por la ley de causa y afecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor se enciende y te enfría Como una ilusión que te enreda Y te enreda por diversión Cambia de estrategia Por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía Que se mueve en la espiral Y vivir en guerra Me hace mal Sabes que aunque te creías Es perfecto Por la ley de causa y afecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor se enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Y te enreda por diversión Sabes que aunque te enreda por diversión Sabes que aunque te enreda por diversión Sabes que aunque te creías Es perfecto Por la ley de causa y afecto Hoy pagas Hoy pagas Por cada error Te bailas a despegar Te divertirás Porque estás a punto de entrar Sagitario Estás muy positiva Conservaste muy buen humor Toda la semana Tu número de la suerte es el 9 Y tu piedra es la turquesa Capricornio La naturaleza te brindará Todos tus beneficios Tu número de suerte es el 1 Y tu piedra es el cuarzo rosa Acuario Los proyectos que has estado cosechando Al fin dieron frutos Felicidades Tu número de la suerte es 3 Y tu piedra es amatista Y si tendrás unas vacaciones en la playa Y ahí te encontrarás tu yo interno Tu número de la suerte es el 5 Y tu piedra es el agua marina Prom Fiesta Nuestras instalaciones cuentan con capacidad de 150 hasta 350 personas Contamos con una cómoda recepción para sus invitados Un estrado para grandes grupos Camerino para artistas Aire acondicionado Barra de lujo Cocina industrial Con más de 50 platillos a elegir Y pista de baile Nos ubicamos en Calza de Independencia Norte 4465 Y recuerde ¿Para qué darse un lujo sin cron? Fiesta puede darse todos Hola, estamos en la sección de Sharon Tips El día de hoy El día de hoy voy a maquillar a Marisa con colores del invierno Lo primero que voy a necesitar Es corrector Maquillaje líquido Y maquillaje en polvo Para su base Ella ya los trae puestos Así que voy a comenzar con Asombrarle su ojo Voy a agarrar un color morado Y voy a Colorear su párpado Voy a comenzar de las orillitas Como con un triángulo Voy a formar un triángulo Y voy a marcarlo mucho de arriba Y voy a intentar darle profundidad En su ojo Voy a tomar cuantas veces sea necesario El morado Para que se marque Bien el color Posteriormente Voy a tomar Un color azul De mi paleta de colores Un azul clarito Y lo voy a poner en su Del lagrimal Hacia afuera Intentando Difuminar y combinar los colores El morado y el azul Para que se vea bonito También voy a necesitar Un color azul marino Para darle profundidad Al ojo Lo voy a hacer De las orillas Y voy a intentar Darle profundidad Al contorno Del párpado Ya que hice eso Voy a retirar Como lo que se me vino Para aquí abajo La basurita No sé Con una brocha Y voy a mezclar Los colores Para que no se vea Tan oscuro Posteriormente Voy a tomar Posteriormente Voy a tomar Un delineador azul Turquesa Y voy a delinear su Es importante Dejar que se seque Y no mover Tanto el ojo Porque si no Se te mancha Mientras se seca Voy a poner el rubor En su mequilla De un color rosita Lo pones en círculo Intentando sonreír Para que se vea Más bonito También lo pones En la piocha Y poquito en la fuente Voy a tomar El delineador negro Y lo voy a poner Abajito De su delineador Azul Que acabo de poner Voy a hacer Como una tipo Colita De este lado Voy a esperar A que se seque Porque si muevo el ojo Se me puede manchar El párpado de arriba Así que mientras Voy a poner Un labial rosa Mientras voy a poner Un labial rosa Mientras se seca Mi delineador Voy a poner Cuanto sea necesario Para que se me vean Más grandes Las pestañas Y así es como Nos queda Nuestro maquillaje ¿Verdad Marisa? Así es Si lo hiciste Ya sabes que hacer Agréganos a El mundo de Sharon Y dale like A nuestra página Sigue Así de Sharon Y aprendes De maquillar En la sección De Sharon Y hoy Estamos así exactamente Es que él está hablando Por teléfono Aquí Este es el mundo De Sharon Te digo Que maravillosa Más bien Yo estaba así 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 Estamos un beso De dos botellas Y nos quedaron Por un loco ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Aparecí? No! Adiós! Adiós! Esta es preciosísima. Esta semana los colores que te favorecen son los colores pastel. Tu número de la suerte es el 20 y tu piedra es el ópalo. Esta semana tendrás muchísimo pegue. ¿Y qué suerte? Vístete de colores fuertes. Tu número de la suerte es el 4 y tu piedra es el zafiro. Libra! Equilibrate emocionalmente. Toma mucha agua y concéntrate en cosas positivas. Tu número de la suerte es el 7 y tu piedra es el coral. Escorpio! Sabiduría e inteligencia. Son tus virtudes que te caracterizan. Tu número es el 24 y tu piedra es el jade. Y muchas gracias por vernos en nuestro canal el día de hoy. Los queremos muchísimo. Les mandamos un poco de suerte. Y nos quedaron con plazas nuestras 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 regalas. Recuerda que si te hiciste todo, entramos muy grande. Arriba con el punto del mundo de Charo. Y aquí te da la ropa de Charo. Eres el mundo de Charo y sus amigos. Bye, bye. Que estás a punto de entrar. En el mundo de Charo, construcciones de Argentina. Y mucho más, mucho más, mucho más. Crown Fiesta. Nuestras instalaciones cuentan con capacidad de 150 hasta 350 personas Contamos con una cómoda recepción para sus invitados Un estrado para grandes grupos Camerino para artistas Aire acondicionado Barra de lujo Cocina industrial Con más de 50 platillos a elegir Y pista de baile Nos ubicamos en Calza de Independencia Norte 4465 Y recuerde, para qué darse un lujo sin cron Fiesta puede darse todos